Hola, ¿cómo estamos? Sean bienvenidos nuevamente a esta sesión académica. Es un gusto para nosotros, el Centro Médico Regional de la Mixteca, recibirlos y poder continuar con esta participación académica que mes con mes se viene llevando a cabo. Este mes le toca a la especialidad de traumatología y ortopedia aportarnos algo de conocimiento. Es un gusto para mí presentar al doctor Lucio Martínez López. Él es especialista en traumatología y ortopedia y subespecialista en cirugía de columna. El tema que nos va a brindar el día de hoy es abordaje diagnóstico y terapéutico de lumbalgia. Un tema bastante relevante, muy frecuente y que tiene muchos tabús y también mucha información que a veces pues desconocemos. Le agradezco mucho doctor y sea bienvenido. Gracias. ¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Muy buenas tardes o buenas noches para los que nos estén escuchando y para los que nos estén viendo en este día. Yo soy el doctor Lucio Martínez López, soy médico especialista en traumatología y ortopedia y tengo una alta especialidad en cirugía de columna vertebral realizada en la Ciudad de México. El tema de hoy va a ser abordaje diagnóstico y terapéutico de la lumbalgia. Antes que nada quiero reconocer al doctor Eduardo Luque Rebollar que ya falleció hace algunos años y digo reconocer porque fue ahí en donde yo hice la alta especialidad en cirugía de columna vertebral en el hospital Germán Díaz Lombardo. El doctor Luque o el doctor Eduardo Luque Rebollar fue pionero de la cirugía de la columna espinal principalmente en escoliosis en los niños. Tanto así este personaje, este médico tuvo tanto auge en su tiempo por ser una persona innovadora. La Academia Ausculap de México otorga cada cierto tiempo a un médico sobresaliente la medalla Eduardo Luque Rebollar. El doctor Eduardo Luque tuvo un impacto importante en la columna de la columna en México debido a que fue una pieza fundamental para poder criarse en la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna debido a que en ese tiempo estaba en una concordia, una columna. Quién debería de ver la columna vertebral, quién debería de tratar las enfermedades de la columna, si el neurocirujano o el cirujano ortopedista. Por tales motivos se crió en aquellos tiempos la Asociación Mexicana de Cirujanos de Columna. También pionero en México y el mundo acerca de sus estudios sobre la proteína morfogenética en la columna lumbar. Él también diseñó en los años 70 un sistema de fijación segmentaria con tornillo pedicular con una empresa muy importante a nivel mundial en aquellos tiempos que era Danek. Entrándonos un poquito en la historia de lo que es la columna, el dolor de la columna vertebral baja. Se encuentra en estudios desde más o menos 2.500 años antes de Cristo en los manuscritos egipcios. Se encuentra el relato del primer paciente con un dolor lumbar que se extendía, que cuando el paciente extendía la pierna se exacerbaba. Prácticamente nosotros estamos diciendo que en esos párrafos se encuentra la maniobra que conocemos actualmente como maniobra de la sec. También posteriormente fue Hipócrates quien introduce el término de siática, el término de siática, refiriéndose a un dolor isquiático por el vocabulario griego de aquel tiempo. Después, Vesalio, ya en el siglo XVI, es quien establece las bases anatómicas prácticamente de toda la medicina, de toda la economía del cuerpo, sus experimentos, sus disecciones en cadáveres. No fue así pues también su excepción en las disecciones de la columna vertebral. Le debemos una fijación instrumental a Albi en 1911 quien fijó una columna vertebral en un paciente con una enfermedad valdepot o mejor conocida como tuberculosis vertebral. Posteriormente, Harrington fue pionero y fue quien realizó o dio las primeras bases de estabilización de la columna lumbar. Esas son unas imágenes de Vesalio con sus dibujos anatómicos en disección de cadáveres. Ya en los años 70, el doctor Eduardo Luque Rebollar dio un gran avance a la medicina de la columna vertebral con la segmentación, con la instrumentación segmentaria de alambre sublaminar y de barras de acero que actualmente lleva su nombre en barras de Luque. Y en los años 70, pues diseña el alambrado sublaminar. En los años 80 fue Roy Camille quien realiza la primera fijación con barras y tornillos pediculares. Como vemos, el dolor lumbar se ha descrito desde los papiros egipcios y actualmente la definimos como un dolor o malestar en la zona lumbar localizado entre el borde inferior de las últimas costillas y el pliegue inferior de la zona glútea con o sin irradación a una o ambas piernas compromete estructuras osteomusculares y ligamentarias con o sin limitación funcional que dificultan las actividades de la vida diaria y que pueden causar ausentismo laboral. Esta definición fue dada por o se encuentra en las guías de práctica clínica de diagnóstico, tratamiento y prevención de la lumbalgia aguda y crónica en el primer nivel de atención publicada en el año 2009. Existen algunos sinónimos que revisamos en la literatura que se refieren al dolor lumbar como lumbago, dorsalgia, síndrome doloroso lumbar, lumbosiática, lumbosiatalgia, dolor bajo de espalda, dolor de espalda baja y el dolor lumbar se puede, se clasifican de acuerdo a su temporalidad si es aguda, subaguda o crónica. Estamos hablando de una lumbalgia aguda cuando se presenta de forma súbita y dura menos de cuatro semanas y una subaguda de presentación súbita que dura por lo menos entre cuatro y doce semanas y hablamos de una lumbalgia crónica al hablar que la evolución es mayor de dos semanas o que ocurre periódicamente en un tiempo menor de seis meses. De acuerdo a su etiología pueden haber causas intrínsecas del dolor lumbar y causas extrínsecas y o bien también lumbalgia específica o conocido como lumbalgia también inespecífica. La lumbalgia inespecífica es muy importante recalgarla debido a que en ella se encuentran aproximadamente el 90 o hasta un 95 por ciento de los casos del dolor lumbar son ocasionados por una causa no atribuible a alguna patología. Hay otras causas como son más específicas, neoplasias, metástasis a hueso principalmente o infecciones óseas, infecciones del disco, fracturas cuando hay lesiones traumáticas en pacientes jóvenes o en pacientes de edad, de la tercera edad que presentan osteoporosis. Son pacientes que normalmente van a atender a la cifosis y a comprender o tener o predisponerse a tener fracturas vertebrales por fragilidad. También el conducto lumbar estrecho es una de las causas más frecuentes después de los 50, 60 años de edad. Epidemiológicamente es un tema importante el dolor lumbar porque es la segunda causa de consulta del ortopedista y no se diga de los pacientes, de los médicos generales. La lumbalgia va a representar aproximadamente un 25 por ciento de la población y el 90 por ciento, 90 por ciento de ellas va a remitir en un 90 por ciento y un 10 por ciento va a volverse crónico. En México, según la asociación entre actividad laboral con gran demanda de esfuerzo físico y lumbalgia, de un estudio que hizo el doctor Ordóñez, es la séptima causa de ausentismo laboral y el 13 por ciento de la población va a acudir a la consulta por lumbalgia. Pues tiene una alta prevalencia, impacto, magnitud y repercusión socioeconómica y va a afectar principalmente a las personas en edad laboral, teniendo con ella un incremento de los recursos y pérdida de los días de trabajo. También Ordóñez comenta que hasta un 70 por ciento de las personas adultas van a presentar un dolor lumbar a lo largo de su vida. Como se ha vuelto un problema de salud pública, se han creado las guías de práctica clínica. En México contamos con nuestra guía que se publicó en el año 2019 que se llama Diagnóstico, Tratamiento y Prevención de la Lumbalgia Aguda y Crónica en el Primer Nivel de Atención. Esta tiene sus bases principalmente en 13 guías seleccionadas desde el 2000 al 2008, guías nacionales e internacionales, revisiones sistemáticas y metanálisis, ensayos controlados, aleatorizados, estudios observacionales tanto descriptivos como analíticos y revisiones narrativas y reporte de casos. Entonces es una guía que está muy bien fundamentada y está muy recomendada para el paciente que tiene dolor lumbar y que el médico puede revisar para darle un adecuado tratamiento. Vamos a hacer un recuento anatómico. En esta imagen tenemos la columna vertebral desde sus vértebras cervicales hasta las vértebras coxígeas. En una imagen de frente, de lado y viendo de atrás. Hablar de la columna lumbar, no podemos no mencionar la complejidad de las estructuras que la forman, puesto que está formado desde la piel hasta el tejido óseo, los nervios, el saco nodural, múltiples ligamentos, articulaciones, músculos y variedad de elementos que pueden ser el origen, pueden llegar a ser el origen del dolor lumbar. La anatomía del disco es muy importante poder comprenderla debido a que va a estar formado por dos estructuras. Una va a ser el núcleo pulposo y el otro va a ser el anillo fibroso. El anillo fibroso va a ser quien va a contener al núcleo pulposo y ambos juntos van a actuar biomecánicamente para poder flexionar, extender, hacer rotaciones, flexiones laterales del cuerpo, principalmente del tronco y cuando se encuentra una falla de esta zona, ya sea del anillo fibroso, se pueden generar hernias de disco, rupturas, grietas y el núcleo pulposo se puede, que está formado por ploteoclicanos, se puede poner en contacto con el torrente sanguíneo y crear respuestas inflamatorias y respuestas inmunológicas. La articulación facetaria es una verdadera articulación que es la génesis de muchos dolores de la columna lumbar y va a estar comprendida por un espacio articular, por un cartílago y alino y una membrana sinovial, así también como con una cápsula fibrosa y va a ser ella quien va a soportar una carga del 16% aproximadamente en una carga axial y en extensión puede soportar hasta un 47%. Y ahí que como es una articulación de mucho movimiento y que puede tener, contener mucha carga, es una de las zonas de mayor lesión y producen artrosis de la faceta conllevándonos a un dolor. Biomecánicamente hablando, el disco intervertebral, cuando nosotros hacemos una flexión, se va a poner en tensión los ligamentos longitudinales posteriores y los elementos posteriores, así como una distensión de la cápsula. El núcleo pulposo se va a dirigir hacia la parte posterior del cuerpo vertebral y el ligamento longitudinal anterior va a tender a la relajación. Esto sucede todo lo contrario cuando hacemos el movimiento de extensión. También cuando hacemos flexión lateral izquierda o derecha, vamos a poner en marcha a los ligamentos intertransversos y músculos intertransversos, así como también el núcleo pulposo se va a dirigir del lado derecho o izquierdo, según sea el caso. Es muy bonito hablar un poco de la presión intradiscal debido a que cuando nos encontramos relajados, acostados, boca arriba, la presión intradiscal va a ser de un 25%, pero si nos encontramos parados, sube a un 100% y si nosotros nos encontramos parados con una flexión aproximadamente de 45 grados con una carga en, 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 con carga libre, la presión sube aún hasta 220. Entonces, es ahí porque tenemos, hablamos de la higiene de la columna y nos referimos principalmente para la protección del disco intervertebral. Hay ciertos factores para que nosotros, para que un paciente tenga dolor lumbar dentro de ellos, eh, uno de los factores ya comprobados es el sobrepeso, eh, el sedentarismo, posiciones viciosas, actividades físicas que comprendan, eh, cargar objetos en flexión y rotación o también, eh, trabajos donde, eh, existe mucha vibración corporal. Algunos estudios, eh, como este es un estudio, es un metanálisis que hace una asociación entre la obesidad y el dolor lumbar donde evalúan, este, principalmente 95 estudios e incluyen 33 y en los cuales el resultado indica que el sobrepeso y la obesidad aumentan el riesgo de dolor lumbar. Hay otra, hay otro, hay otro, en otro metanálisis, de, este, donde hacen la asociación de dolor lumbar con el tabaquismo, seleccionan 27 estudios transversales y 13 de corte, eh, en ellos todos, eh, el, eh, se enfocan que los pacientes o las personas fumadoras son aquellas que sufren mayor dolor lumbar comparando con aquellos que no, que no fuman. En una revista de reumatología donde habla de los factores de riesgo para dolor lumbar, también comprueban que la obesidad abdominal, el tabaquismo y el trabajo físico extenuante van a aumentar el riesgo de dolor lumbar y radicular. Así mismo también que las herramientas vibratorias aumentan el riesgo de dolor radicular lumbar. Ante esto, Guevara López y colaboradores en el año 2011, eh, señalan cuáles son la, las banderas amarillas, rojas, como personas que tienen, este, factores de riesgos. Las banderas amarillas, eh, son, o se les atribuye a las personas a las cuales tienen un dolor crónico y la presencia de discapacidad a largo plazo de la, de la región de la, del sitio de la, de la columna lumbar. Entre ellos hay factores individuales, factores psicosociales y factores laborales. Y dentro de los factores individuales son, eh, pues se ponen en juego la condición física, la fuerza de los músculos, la obesidad, el tabaquismo. Los factores psicosociales, personas que son muy ansiosas, que están sujetas a mucho estrés o personas que son muy depresivas. Y dentro de los factores, eh, laborales, personas que se dedican a tener trabajos, que les condicionan un dolor lumbar, este, y no pueden salir de esa zona porque vuelven a hacer lo mismo. Es como un círculo vicioso y no, y no logra, este, romperse. Las banderas rojas son, eh, las damos aquellas cuando tenemos una señal de alarma y que eso quiere decir que, este, eh, requieren de una atención inmediata y que tienen una etiología, eh, determinada y potencialmente deleteria. Tiene que ver con los antecedentes del paciente, si tuvo un, si tuvo un trauma reciente, si tiene un dolor abdominal, pérdida de peso, presencia de fiebres, eh, discapacidad funcional, historia familiar o propia de cáncer, deformidades de la columna, antecedentes de drogadicción, eh, como el uso prolongado de esteroides, enfermedades sistémicas, mal estado o ataques al estado general, así como también que el dolor sea progresivo, constante y que no se da con el reposo. Hablando de los signos y síntomas, pues, este, el dolor lumbar va a ser, eh, puede ser localizado, puede ser, puede presentarse con síndomas radiculares, dolor que se extiende a las extremidades pélvicas, ya sea del lado derecho, del lado izquierdo o bilaterales, el tipo de, de la claudicación neurogénica, el déficit motor, hay pacientes que llegan en la consulta, eh, en silla de ruedas, en muletas, o, este, con la andadera porque ya empiezan, ya, ya presentan un déficit motor, así también como las diferentes sensaciones, disestesias, parestesias y la, eh, los reflejos tendinosos, muchas veces ya disminuidos. Se recomienda, eh, tomar en consideración a la hora de evaluar al paciente una adecuada y revisión, una adecuada elaboración y revisión de la historia clínica, también realizar un minucioso interrogatorio y exploración física. También es muy importante ver la semiología del dolor, cuándo empezó, cómo empezó, si se irradia hacia alguna zona del cuerpo, se aumenta con la flexión, con la extensión, con la rotación, se controla con analgésicos, con, este, terapia física. Y, pues, cuando hacemos la exploración física de este tipo de pacientes con dolor lumbar, tenemos que ver desde, los tenemos que examinar en un lugar con, adecuadamente iluminados, desde su hábitos externos, la simetría de los hombros, la simetría de los pliegues, la simetría de las crestas, la simetría de las apófisis espinosas, la simetría de los pliegues glúteos, de los pliegues, eh, de la región poplítia. Explorar muy bien la zona muscular para vertebral, para ver si existe o no tensión muscular. También la marcha, marcha de puntas, marcha de talón, para ver si existe o no existe déficit motor de los músculos tibiales o de los músculos gemelos. Cuando nosotros exploramos al paciente en nuestra mesa de exploración, una de las maniobras que más realizamos es la maniobra de la SEC, el cual consiste en que el paciente debe de levantar la extremidad sin flexión de la rodilla y se hace positiva esta maniobra cuando empieza o el dolor se reproduce a partir de los 30 grados. Esta maniobra va a tener una sensibilidad de hasta un 91% y una especialidad de 26 para el diagnóstico de radiculopatía. Asimismo, también la maniobra de Bragar, que es la continuación de la maniobra de la SEC, flexionando el pie, o haciendo una flexión dorsal del pie. Patrick Faber, una maniobra que nos va a ayudar a hacer un diagnóstico diferencial entre un dolor sacroiliaco y un dolor lumbar. En la maniobra de Valsalva, es otra maniobra que puede reproducir el dolor lumbar de la siguiente manera. Cuando el paciente hace este esfuerzo, aumenta la presión del líquido cefalorraquidio y por ende aumenta la presión a nivel del nervio que está afectado o está siendo comprimido. La maniobra de carga se para al paciente, se le pide que salte de talones y esto también, si tiene un dolor que es causado por un problema biomecánico, se va a reproducir. La exploración neurológica de la extremidad pélvica también es muy importante y vamos a ver los diferentes niveles. Por ejemplo, el nivel de L4 es quien nos va a detectar el reflejo osteotoninoso y también la fuerza del músculo tibial anterior, así como la sensibilidad de la parte medial de la pierna. L5 es quien nos va a dar la sensibilidad de la parte dorsal del pie y va a ayudarnos para la elevación del primer dedo o del dedo gordo. El nivel de S1 es quien nos va a ayudar a hacer la abducción del pie debido a que nos va a controlar a los músculos peroneos, tanto el largo como el corto y el reflejo aquilio se va a reflejar con S1. Una vez que hicimos la exploración física, la historia clínica, nos pasamos a ver los estudios diagnósticos. Dentro de los estudios diagnósticos podemos contar para hacer el diagnóstico del dolor lumbar desde una radiografía, una resonancia magnética, una tomografía, una discografía evocativa, una electromiografía o actualmente una mielografía, el cual ya está prácticamente en desuso. Las guías de práctica clínica no recomiendan realizarle una radiografía a todos los pacientes que presenten dolor lumbar, pero nosotros desde el punto de vista ortopédico, el primer estudio que nosotros mandamos como inicial es la radiografía para darnos un panorama general de cómo están las estructuras óseas e indirectamente las estructuras discales y musculares. En estas imágenes vemos unas radiografías de frente, de lado y radiografías dinámicas que son en flexión y extensión. Para hacer una evaluación apropiada debemos de contar, debemos de visualizar en la radiografía que las plataformas estén completamente alineadas, que no haya rotaciones. También debemos de seguir las líneas de la parte anterior de los cuerpos vertebrales, las cuales todas ellas deben de coincidir. También las líneas de la parte posterior del cuerpo vertebral, las líneas de las espinosas, las líneas de las láminas, también la altura de los forámenes, si hay alguna disminución de los forámenes y si existe o no existe algún desplazamiento de una vértebra con otra o datos de una fractura. En la radiografía SAP vamos a ver la simetría de los pedículos y la simetría de las apósis espinosa, las apósis transversas, las alturas discales, las alturas de los cuerpos y los espacios intersomáticos. La tomografía es un estudio que nos va a ayudar a realizar o a darnos un panorama más avanzado sobre las lesiones, principalmente lesiones del cuerpo vertebral, pero también en ellas sí tiene una alta especificidad para detectar hernias de disco. El estudio para detectar hernias de disco, lesiones discales, lesiones de la articulación facetaria, el estándar de oro va a ser la resonancia magnética. En ellas vamos a ver la conformación del disco, del saco dural, de las raíces nerviosas. La fase en la cual nos vamos a guiar o nos va a dar mayor información va a ser la fase de T2. Durante el tratamiento, una vez que ya hicimos el diagnóstico y si es una lumbalgia inespecífica, el tratamiento puede ser conservador, puede ser farmacológico e incluso puede llegar a ser quirúrgico, dependiendo del caso. Pero el conservador, pues lo que nosotros hacemos es mandarlos a terapia física, a programas de ejercicios o cuidados posturales, a lo cual nosotros llamamos higiene de la columna. Las guías de práctica clínica nos muestran cómo debemos de sugerirle al paciente que se duerma en su cama. Si se acuesta de lado, se recomienda poner una almohada entre las rodillas. Si se acuesta boca abajo, perdón, si se acuesta boca arriba, recomendamos que se pongan una almohada en la región poplitea para relajar un poco los músculos paravertebrales. Y la forma correcta de sentarse es con la flexión de la cadera y la flexión de la rodilla 90 grados con la espalda completamente recta. También, si nosotros vamos a realizar algún esfuerzo físico levantando un objeto del suelo, se recomienda ponernos en cunclillas y a la hora de levantarnos, pegar ese objeto al cuerpo para evitar así lesiones discales principalmente. Dentro del tratamiento farmacológico, revisé varias guías y en varias guías recomiendan iniciar con paracetamol. El paracetamol es un buen analgésico y por sus pocos efectos adversos, diferentes guías las recomiendan. Las podemos usar hasta... He encontrado guías que las recomiendan hasta por un mes. En las guías de práctica clínica de México las recomiendan por 14 días. Y la dosis va de 500 miligramos hasta un gramo cada seis horas, dependiendo del tipo de intensidad del dolor. Otros medicamentos que son de gran ayuda son los AINES. El ibuprofeno es uno de los que algunos artículos mencionan, pero no hay uno como tal, un AINES, que sea específicamente para el dolor lumbar, así que se puede dar en sí cualquier AINES. Otro tipo de analgésicos ya más fuertes como los opioides, el más usado en nuestro medio es el tramadol, en dosis de 50 hasta 100 miligramos cada ocho horas. Y también los relajantes musculares como el diazepam, el clonazepam. Y los antidesepresivos tricíclicos como la mitriptilina y la hemipramida. Todos ellos son fármacos que nos van a ayudar para el control del dolor lumbar. Algunas patologías específicas de dolor lumbar es que he encontrado en mi práctica de la vida diaria ha sido las rupturas discales, pacientes que van al gimnasio, hacen un esfuerzo, se despierta un dolor intenso, acuden a la consulta, se les da tratamiento, no mejoran, se les hace una resonancia magnética y en ellos se ha encontrado rupturas discales como las que vemos en el corte axial y en el corte sagital en esta resonancia magnética. Como comentábamos, si nosotros no levantamos apropiadamente un objeto del suelo, pues lo más frecuente o lo más seguro es que nos pase esto. Para hacer el diagnóstico de ruptura discal, aparte de la resonancia magnética, también se hace actualmente la discografía lumbar, la cual puede ser una discografía que lo podemos hacer para generar o reproducir el dolor o para ver la forma del disco intervertebral y ver si ese disco es el que está roto o es el de arriba o bien si se reproduce el dolor como tal y nos sirve para diagnóstico y así mismo también podemos dar tratamiento desde ahí. Cuando hay una ruptura del disco, pues se recomienda primero que nada la terapia física, también infiltraciones a la zona del disco o descompresiones desde el punto de vista de mínima invasión o una cirugía de descompresión o un reemplazo del disco o definitivamente realizar una fusión intersomática. El síndrome de Bertonotti es otra causa de dolor lumbar que es muy frecuente, pareciera que no, pero es una alteración de los cuerpos vertebrales. Es una asociación entre las vértebras de transición lumbosacras y con la manifestación de dolor. Normalmente podemos hacer el diagnóstico con una radiografía, podemos hacer el diagnóstico con una tomografía principalmente y del cual nos va a servir también para realizar una planeación quirúrgica. El tratamiento van desde infiltraciones con esteroides o con ozono o bien hasta una resección de la zona que está ocasionando el dolor. También en el síndrome facetario lumbar podemos realizar múltiples infiltraciones. Si nosotros consideramos que el dolor es de origen facetario, tenemos que infiltrar la faceta, por ejemplo, si es de L3, L4, tenemos que infiltrar el nervio de L4 y también de L3 debido a la inervación de las facetas. Tienen una doble inervación, una que viene de la rama medial, de arriba y de abajo en la zona lumbar. El tratamiento también para la sacroleitis, que es una patología muy frecuente de dolor lumbar, también son las infiltraciones, generalmente yo hago infiltraciones o incluso se le puede hacer mínima invasión con radiofrecuencia en esa zona para desinflamar la articulación antes de llegar a una fusión de la articulación. Otra patología un poco común en nuestro medio es la tuberculosis vertebral que afecta principalmente al disco intervertebral y afecta a los cuerpos vertebrales y son una causa de dolor y de bandera roja. Las lesiones vertebrales traumáticas, no faltan en nuestro medio las caídas de altura, como vemos en esta tomografía, una compresión de la vértebra de L2 y una instrumentación ya con una reexpansión de la vértebra, si vemos en la radiografía lateral. Es una instrumentación debido a que es una zona de mucho movimiento, es una instrumentación con ocho tornillos vehiculares. Esta es otra fractura, una fractura duxación, esta fue de T12L1, se hizo la reducción de la fractura y se hizo una instrumentación de la columna tora-columbar con ocho tornillos vehiculares. Les agradezco mucho el haber escuchado esta charla y me pongo a su disposición para poder responderle a todas sus preguntas o algunas sugerencias acerca de esta ponencia. Debido pues que el dolor lumbar es una causa muy frecuente en nuestro medio y el tratamiento puede ser tanto especializado y hay mucha controversia en ella. Muy buenas tardes, hasta luego. Agradecemos mucho su asistencia y la presencia durante esta ponencia. Igualmente le agradecemos mucho al doctor Lucio Martínez López por su excelente ponencia. Queremos avisarles que el día 12 de mayo se llevará a cabo un evento en línea en conmemoración del Día Internacional de la Enfermera, así que todos están invitados. Más adelante ya proporcionaremos la información más específica para que puedan estar presentes en este evento. Agradecemos nuevamente su interés y pues estamos para servirles. Muchas gracias. Gracias.